Este 28 de febrero vamos a realizar en la Contraloría General de la República uno de los foros más importantes con motivo de los 100 años de la Contraloría. Vamos a tener el foro Transición Energética, Luces para el Futuro, donde revisaremos cómo se realizará la transición energética en Colombia de manera integral, responsable, eficiente y segura para todos los colombianos. Tendremos tres paneles donde miraremos la visión internacional, el estado donde el gobierno está mirando también cómo lo está desarrollando en Colombia y lo que piensan los principales gremios y usuarios del sector energético colombiano. Tendremos personas tales como exministros Germán Arce, Tomás González, académicos de la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Rosario, Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, de los principales gremios del sector energético y petrolero.